El ganador de esta batalla se va a llevar un fernet y dos cojas de Hunter, la distribuidora, un beat de Roba Jueves del Arte y mil pesos, gente. El ganador de la liga graba en Sudamert y ha sido fuerte. Y bueno, ya tenemos un ganador de la liga. La Academia Frita de primera edición, diciembre, 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 noviembre, noviembre de 2019, diciembre, diciembre, noviembre, ahí son muy parecidos, vos sabés. En serio, muchas felicitaciones, un fuerte aplauso siempre. ¡Vale! El ganador de la primera edición de la Academia Frita, el pelo, pero todavía puede haber un ganador de la cuarta fecha de la Academia Frita y la psique, ponga mucha atención a esta batalla. La batalla va a ser, modalidad, 40 segundos de ida y vuelta y un segundo round de 4x4, 4 entradas, ¿sí? Los 40 segundos van a ser como la situación, que la situación va a ser manejando un camión, manejando un camión lleno de químicos inflamables encima. O sea, se podría tomar... Manejando un camión lleno de químicos inflamables, 40 segundos, el que pide y vuelta, arranca Cisco. Y quiero que la gente le pase toda su energía en el último grito de la noche, hermano, cuando el Chirico me arranca el beat, bro. Así que dale, mandale mecha. ¡Go! 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 ¡Dale, gente, que es la final! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Cinco en tres, dos, uno! Manejo el camión, pero no soy de potente, yo no lo hago explotar, lo protejo directamente, pero si quieren una explosión que sea fuerte, vengo como en Game of Thrones, el fuego, tarde, gente. Raperos que vienen en el freestyle, no creo que pueda superar todo mi bullseye, porque viene contra mí, pero bueno, es lo que hay. Manejo un camión con químicos, vengo con el Walter White, ay, 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 viste cómo es que ya te tengo, raperos de mierda, viste, tengo el talento. A diferencia de vos, yo tengo el intelecto y no necesito el camión para hacer explotar el evento. ¡Es bueno! Viste cómo es, tengo detreza, estos raperitos para mí quedan en simpleza. Veo que la gente está red de la cabeza, diciendo cómo en la fecha la explotó la nueva promesa. ¡Cambio! ¡Ok, ok, 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 empobrecido no entendés obviamente como te lo cuento con la lógica en la ronda simplemente es exótica la forma en la que rimo y la tucha más irónica en la ronda se flota como una bomba atómica de lo que te cuento vos fíjate que en esto yo te tiro las técnicas tanto la verdad en el partido es como messi porque a este le faltó pero el ingrediente x la verdad no sé lo que veía lo que predecía por lo que tenía no tener ni jerarquía no son hace melodía éste explotaría tirando frases copiadas que no tienen localía yo te modifico porque en el palacio entro siempre yo me saco voy despacio en este centro obviamente en su película tengo acelerador de partícula y modifico el espacio tiempo dentro del mismo camión en la improvisación en este ritmo la verdad te garantizo sanación fíjate te aseguro que yo tengo calidad los químicos te garantizaban la nueva enfermedad que no tenía ni la humanidad fíjate te aseguro que es normal que este del oeste quiebra solamente mientras esta perra yo me te espando como la peste negra es este vos no lo entendés fíjate te aseguro que mi rap es como los profesores porque garantizo que improviso y no tengo errores te usaban para el ensayo de ratones a mi adversario hace tiempo dijo que yo sería el uranio porque descargo mi energía arriba de escenarios y como te meto que voy a hacerte mucho daño yo vengo con el Mike Tyson yo nunca caigo yo vengo con el modo Dios obviamente soy un tímico en el detox un tímico forense dice el trabajo si yo por vos a que no regalo guacho te mato te saco viste que yo vengo a cada rato mira como tengo en todos los disparos porque tengo la fórmula para ganar campeonatos cosa que no tiene eso te lo juro para mí que este pibe es un pelotudo porque yo tengo la fórmula y eso te lo juro y este no tiene la fórmula para vencer al uno tiempo 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 y se viene el segundo round se viene el segundo round que son 4x4 4 entradas y la temática va a ser destrucción si destrucción arranca vos destrucción es la temática del 4x4 4 entradas de la final la academia freestyle en su primera edición cuarta fecha fernet bif plata de premio hay de todo hermano así que ahora si en 3, 2, 1 tiempo si ya le gané para que quieren que siga en serio es verdad lo que ahora yo les diga todo el mundo está esperando que se me gane la liga pero yo me dedico a destruir expectativas como lo mismo siempre tirando pocas técnicas tu forma de rapear me parece patética la temática es destrucción soy energía yo no me destruyo me convierto en energía cinética yo tampoco ahora mismo tenes que entender en la ronda que la energía no se destruye solamente se transforma por eso en la anterior yo le gané a tu compa y me queda suficiente energía para ganarte en esta ronda la verdad que no se que me decías se pega en el pecho el único que pierde es energía porque la verdad que en la poesía no darías el porcentaje que el jurado a ver te rapearía porque tengo de sobra energía entonces que voy a hacer yo ahora mismo puedo buscarles que no tienen nivel lo único que tiene son esos sacotes de papel yo no destruzo el pin yo construzo sobre él o que eres acoteo que eres más papeles obviamente que en el drag no me canceles porque te aseguro que en este futuro reduzco la energía que te guía los aranceles en serio habla de esos nenes justo hablar de papel eso a vos no te conviene venías ganando a todo eso es lo que me parece pero te tocó con cisco y se te invierten los papeles la verdad que ahora me toca contra cisco quiere rapear pero no parece listo el tonto duda de la muerte de jesucristo y estás perdido en su guión te tocó obelisco jesucristo me habla es la demencia este raperito para mí que no tiene inteligencia el pibe es de religión hablando de la conciencia pero su religión hoy te la destruyó conciencia y 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